Acá, se lee. Acuérdate, leerás lo simple. Hola, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Marina, y hoy tengo una entrevista súper copada con alguien que ya empezamos a charlar, así que lo voy a presentar rápido. Víctor Malumián, ¿cómo estás Víctor? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Víctor y por qué estoy tan feliz de hablar con él? Bueno, primero edita y tiene que ver con una de las editoriales que más me gustan a mí, tiene unos libros tan lindos que si se podrían comer serían dos cupcakes, que me comería todos. Acá tengo solo uno de los mil de Ediciones Godot. Felicitaciones por esto que hacen, que es muy lindo. Además, está organizando algo que nos va a contar hoy, que es la Feria de Editores, y también estás por más parte del Club Carbono, ¿no? Me gustaría que cuentes algo de eso. Después vamos a terminar hablando de la Feria de Editores, que es la charla de hoy, pero me voy a meter un poco en todos tus roles, que son un montón, y además sos autor, o sea, un montón de cosas, como todo. Como autor es más olvidable, digamos, no reviste ninguna importancia. Bueno, para, antes, Club Carbono, quiero que me cuentes un poco de eso, porque me parece una idea recopada, y me parece que es algo que vino para quedarse, que está bueno que la gente que quiere empezar a leer más y distinto, o sea, alguna forma de hacerlo, ¿no? Mirá, el Club fue la... Nosotros hace un tiempo armamos una distribuidora, que se llama Carbono, donde se distribuyen los sellos de Gourmet Musical, Godot, Sigilo, Leteo y Barrett, que es una editorial española. Y esa distribuidora necesitaba una forma de expresarse, o de darse a conocer a las lectoras y los lectores, y nada, una distribuidora, básicamente movemos cajas todo el tiempo, armamos pedidos, no pasa nada, que sea muy glamuroso y divertido. Y charlando con Sebastián Lidihover, que es la persona que lleva adelante el club actualmente, se llegó a esta idea, que el 99% de la idea es de Sebastián, y nosotros le hicimos algunos pequeños aportes, que a grandes rasgos tenía las premisas de, en general, los clubes de lectura, su sistema de negocios, pues de una forma, es que venden el libro, te cuentan de qué va el libro, te tientan, te arman toda una guía de lectura, y te lo venden, te lo envían, o lo que sea. Nosotros, como es una distribuidora, que trabajamos muy mancomunadamente con las librerías, queríamos que el libro se compre en librerías. Entonces, de nuestro lado iba a crear toda la generación de contenido, o de interés sobre el libro, y la librería iba a ser nuestra aliada, que te iba a vender ese ejemplar, y te lo iba a facilitar, te lo iba a hacer llegar, etc. Lo otro que teníamos claro es que queríamos que fuera algo distinto, en el sentido de que no tuviera encuentros presenciales, porque queríamos que fueran muy escalables, o que los encuentros presenciales fueran pequeños y acotados, como esos desayunos que hacemos a veces para 30 o 40 personas, pero que el club pudiera llegar, hoy está creo en los 5.500, 6.000 suscriptores, pudiera escalar rápidamente, y entonces es un montón, y tiene una tasa de apertura bastante buena. Grandes rasgos, el club es, para matar un poco el suspenso, un mail que te llega los sábados a la mañana, con contenidos especiales, guías de lectura, etc., sobre el libro que se eligió para ese mes. Y además, tiene un grupo muy activo en Facebook, y un poco de las cosas que pasaron en la pandemia, que es de lo que estamos más contentos, es que el grupo tomó vida propia, completamente. De hecho, tienen ellos, ellas y ellos, un WhatsApp paralelo, donde se encuentran a brendar, al aire libre, o hacen cenas, y se discuten el libro por fuera de las guías y cuestiones que le damos nosotros, que es lo más divertido de todo, o ya empiezan a hacer recomendaciones de cualquier otro título. Ya leí el del mes, y quiero leer otro que me recomiendan, se dan la bienvenida. Empezó a haber también grupos de WhatsApp por localidades, lo cual es súper interesante. O sea, es un ecosistema vivo, que tiene sus reglas, su funcionamiento. Y un poco esa era la lógica, de generar esta relación, y de muchas veces, lectoras y lectores que no suelen ir a las librerías. Lo veíamos por consultas, tipo, che, ¿y en Palermo dónde lo puedo comprar? Es decir, Palermo debe ser el barrio más densamente poblado de librería. No, bueno, pero me gusta algo que decís, y que me parece que es radical. Yo vivo fuera de Buenos Aires, y me pasa que, o sea, mi canal de YouTube siempre fue la idea de que sea todo consumible, de que saquemos de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y pasa, y está bueno esto que pase también, porque a veces no todo el mundo llega a las librerías, porque no todos están en Palermo y hay esas librerías cool, y estás vos buscándolo, comprándolo por otro lado, o haciéndolo muy poco felices comprándolo por Mercado Libre, pero a veces es porque no hay, digamos, no hay nada más. O sea, y lo compras ahí, que no tiene toda la alegría que tiene una librería, de esas lindas que uno va cuando va, pero me encanta que el club pueda, nada, estar en todos lados, ¿no? Sí, además están apareciendo un montón de librerías quizás más pequeñas, o a veces son puertas adentro, solo digitales, en un montón de localidades. Porque ahí hay una lógica muy difícil de esquivar, que es la de los costos. Entonces, quizás abrir un local, poner la estantería, tener los libros, etcétera, quizás una persona comprando más cuidadamente qué libros quiere y cuáles no, y armando contenidos interesantes en redes sociales, puede llegar a mover libros en localidades distintas. Eso se está viendo como un movimiento que pasa desde antes de la pandemia, y que aparecen muchas librerías que funcionan de esa forma. Bien, bueno, bien. Y ahora hablemos, antes de entrar en la Feria de Editores, hablemos de Ediciones Godot. Contame un cacho, a mí me encanta, me parecen hermosos los... Bueno, yo soy Rincha Pelota y me gusta el color del papel, que es medio amarillo, me gusta mucho la tipografía, bueno, esas cosas. Pero además, contame de las tapas y de la elección de los libros que deciden publicar. ¿Cómo es esto? La verdad que es una belleza. Bueno, muchas gracias. Con el tema de la tipografía y el papel, me alegro que lo notes, nosotros estamos bastante obsesionados con el tema de la legibilidad. De hecho, esta biblioteca está a mis espaldas, es la biblioteca solo de edición que tenemos nosotros. Muchos de esos libros son solo de legibilidad, diseño tipográfico y demás. Y fue un aprendizaje que tuvimos desde muy al inicio de la editorial, cuando nosotros hacíamos con Hernán, que es mi socio, hacíamos muchas ferias. Y uno de los primeros libros que sacamos fue El Marxismo y la Filosofía del Lenguaje, de Voloshinov. Y en ese momento apretamos bastante la tipografía, le hicimos más chica, como para ocupar menos pliegos y que salga más rato el libro. Y podíamos dar la reacción en lectoras y lectores. Nosotros pensamos que ese libro era para gente joven, que éramos nosotros en ese momento. Y no, lo estaban leyendo más personas de 30 y 40, que también son jóvenes, no quiero que nadie se enoje. Y que cuando veían, ya usaban anteojos, y cuando veían la tipografía chica, me dio que lo dejaban en el libro. Y era un libro que re querían tener. Y eso nos dejó como un gran aprendizaje de preferir que el libro saque unos pesos más, pero que sea cómodo de leer, porque la lectura sostenida y sobre todo ideas complejas, si tenés que estar esforzando la vista, se te va un poco el placer de la lectura. Entonces, ahí hay algo que hacemos súper enfoque, que es la caja, la elegibilidad, el tamaño tipográfico, el interletraje, etc. Nosotros empezamos o nos especializamos publicando no ficción, o ensayo, para ser más preciso, después ampliamos a no ficción. Y un poco la lógica fue, cualquier editor o editora, primero es un gran lector o una gran lectora. Y después hay algo que perdés un poco de racionalidad y decidís invertir dinero en que ese libro se conozca. De hecho, de ahí viene lo de publicar, es de hacer público. Y la lógica que había detrás era si el libro nos había cambiado, aunque sea una arista muy chica, pero alguna arista de cómo entendíamos el mundo. Nos había dejado una ayuda para entender el mundo. Esto no quiere decir que cada libro que lees te revoluciona la vida y cambias por completo, pero sí que te permite o entender a una otra edad, o entender algo que te está pasando. Igual me parece fantástico como manifiesto, lo tendrían que poner, tal vez está más, no estuve paseando tanto en la página, la miré recién y miré un poco las cosas, pero me parece como que se tiene que contar, porque cuando uno elige un libro, elige un punto de vista, o sea, la editorial va a decir, bueno, este es nuestro punto de vista, ¿cuál es nuestro punto de vista? Elegimos libros que de alguna manera nos tocaron. Más o menos, pero nosotros nos tocaron en algo. Y eso es un montón, porque decís, pará, bueno, voy a mirar este libro con, no es, ay, elegí, no sé, las últimas, no sé, autores no ficción de los últimos 20 años más populares en otros países. No, eso puede ser otro criterio, pero este es como muy lindo y muy poderoso. Así que, bien. Completamente es así, de hecho, hay un editor, bueno, había, ya falleció, pero histórico, que se llama Calazo, que él hablaba del efecto de colección, que a grandes rasgos es, vos lees un ponerle un primer libro de Godot, por ser autor referencial, te gusta, y el segundo libro quizás no conoces a la autora o al autor, pero decís, che, si lo eligió la misma persona, me puede interesar, esto es lo que vos decís, es esa mirada sobre el mundo, ese, el catálogo no deja de ser un recorrido de lecturas que propone una persona, o varias personas, ¿no? Bien, me encanta. ¿Y qué es lo más lindo de editar? Creo que lo estás contando ahora igualmente, pero, pero, ¿qué es lo que te llevó a ser editor, digamos? A nosotros medio fue un accidente, los dos laburábamos otras cosas, no te voy a mentir, estuvo re planificado, te podría poner todo acá, una metáfora hermosa de la vida y editar, pero en realidad fue de casualidad, fue más un accidente, cometimos un montón de errores, es un milagro que la editorial funcione, fuimos editando muy esporádicamente, hasta que en un momento, hacíamos una revista antes, que se llamaba Esperando Godot, típica revista universitaria, los dos nos conocimos en la facultad, y eso devino en empezar a sacar libros, pero volviendo a algo más interesante, que es lo más lindo, me parece que es cuando vos encontrás, más que nosotros el 99% del catálogo es traducido, lees a un autor o una autora, te parte la cabeza, o te encanta lo que hacen, y lográs que se lea en el idioma en el que vos estás editando, hay algo, al menos para nosotros, en nuestra mirada, armar el libro es el 50% del trabajo del editor o la editora, después que ese libro sea leído es el otro 50%, que no es menor, muchas veces se piensa que el trabajo termina cuando el libro está impreso, sin errata, bien diseñado y demás, y el otro 50% es súper importante, porque implica la prensa, la distribución, general interés, salen, ahora con la pandemia menos, pero en su momento salían un montón de novedades por mes, pero que no puede leer nadie, ni dedicando su vida exclusivamente, entonces que vos logres poner sobre el tapete, o darle relevancia a ese título, o ese autor que nadie conoce, o ese autor que nadie conoce, es súper importante y es muy gratificante, y además es que no te equivocaste tanto, ¿no? Te pareció interesante a vos, y a mucha gente más también. yo creo que el elemento épico a todo, a mí me parece hasta revolucionario, están creando un mundo, o sea, vos pensá que ustedes están trayendo ideas que no estaban, a otras personas que no las tienen, es casi como construir algo nuevo, o sea, es como revolucionario, un superhéroe, o sea, para mí es eso, o sea, pienso eso, ¿no? Esto tiene el límite a lo dialógico, ¿no? Porque es como, vos tirás esa idea, pero el otro la puede levantar, discutirla, no, 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 estás tirando, o sea, sí, sí, estás abriendo camino para que de ahí hagan lo que quieran, porque no es que es bajada de línea, no es que vengo a decirles cómo se veía en otros lados y acá está, sino como que abrir mundos, así que, bueno, hermoso. Y ahora sí, hablemos de la Feria de Editores. ¿Cómo empezó? Contame un poco de la historia de esta feria, y que normalmente nunca era en esta época, era en invierno. En agosto. En agosto, sí. Tal cual. Igual me gusta que sea en esta fecha, pero dale, te dejo para que me cuentes todo esto. Planeamos volver a agosto ni bien podamos, pero ahora es como es al aire libre, no nos quedó otra que este clima. Mirá, arrancó hace ya, creo que 10 años, empezamos en FM La Tribu, nosotros somos como muy cercanos, un poco hicimos nuestras prácticas ahí radiales de la carrera de comunicación, los fundadores eran profesores nuestros, y La Tribu se caracteriza por ser un espacio con los brazos abiertos, que recibe un montón de propuestas, y las ayuda a crecer y que les vaya bien. Y arrancamos con bastante temor, de hecho convocamos a 15 editoriales amigas, y dijimos, che, bueno, si no viene nadie, pero un domingo era un garrón, y todos teníamos otros laburos, entonces de lunes a viernes laburabas en una cosa, y el domingo te decíamos, vamos a hacer feria, era el peor plan. Bueno, bueno, si no viene nadie, nosotros invitamos la PIS, si ustedes pagan la cerveza o al revés, le hicimos también tipo agosto, Calle la Tormenta, no sé si Santa Bárbara o Santa Rosa, si Nondola Ambaré, mal. No. Bueno, ya fue, esto no hay que hacerlo más, pero cuando bajó el agua, la gente empezó a entrar, y más o menos anduvo, y estuvo bien, y así fue creciendo muy lentamente, después pasamos a Central Newbery, y ahí ya eran más editoriales, Santos 4040, y luego el Conex. Y en la última edición, la anterior a esta, que fue presencial en el Conex, fueron 250 editoriales, y vinieron casi 15.000 personas en tres días. ¡Guau! Y ese fue un poco el caminito, ¿no? De 15 editoriales a eso. Es una locura, es una locura. Bueno, ¿y qué se viene ahora? Encima que está todo el mundo con ganas de salir, y de descontrolar, o sea, creo que este fin de semana se descontrola. Primero, digamos, las cosas básicas, es viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3 de octubre, en el Parque de la Estación, que es Perón y... Y Gallo. Perón y Gallo. Perón y Gallo. Bien. De 14 a 20 horas, entrada libre. Y a grandes rasgos, vas a tener como dos ferias, por decirlo de una forma. Va a ser una feria presencial, con nueve actividades, con aforo en el anfiteatro, al aire libre, y los 220 stands, que están ahí, para que conozcan editoriales. Y una feria digital, que se va a estar dando al mismo tiempo, con nueve actividades distintas, que van al mismo tiempo que las presenciales, está pensado como una experiencia digital, que sea completa, y no que sea simplemente el registro fílmico, de lo que pasó en la presencial a destiempo, sino que son nueve actividades, que se estrenan al mismo tiempo, que está pasando la feria, y que Céspedes Libros, que este año es la librería que toma su cargo el e-commerce, va a estar vendiendo los mismos libros, que están en la Fed, y con un pequeño aliciente más, que es, todos sabemos los costos logísticos que tiene cuando compras el libro, con la compra de tres libros, perdón, con la compra de más de 2.500 pesos, el envío es gratis a cualquier punto del país. Este fue un arreglo que armamos, y va a ir un pequeño libro más de regalo, que puede ser o los diarios de pandemia, que regalamos el año pasado, o Filba 10, que es un librito también con textos de escritora y escritoras recopados. ¡Qué bueno! Me encantó. Me encantó que sea, yo estaba mirando el programa, de hecho, me tengo que anotar a la charla de Sambra, que últimamente tengo como un gran amor, con el autor, y me gustó que haya estas dos cosas, ¿no? Para los que quieran ir un rato, y no, creo que, si hay algo que nos dejó todo esto, es que algo de virtualidad también nos gusta. O sea, ya fue, ya nos acostumbramos, vinimos al Zoom, pusimos acá y nos pusimos a charlar, o sea, sí, queremos todos encontrarnos, pero está bueno también que se pueda participar de otra forma. Así que... No, y lo que decías vos antes, de que no, Dios no tiende en capital, por decir una forma, digo, hay algo que la pandemia dejó, que es estos choques que hay entre centro y periferia, y de cómo, a veces está muy condensada los eventos culturales en determinadas ciudades con grandes poblaciones, y el resto parece quedar excluido o relegado. Entonces, pensar una feria que sea sincrónica, tanto presencial como digital, tenía esta voluntad de generar una feria de calidad, o el intento nuestro de generar una feria de calidad, para todas aquellas personas que no se pueden trasladar, o que bien están en la ciudad de Buenos Aires, y por la razón que quieran, no quieren juntarse con gente, digo, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Y se pensó alguna vez en hacer una feria itinerante, o hacerla en un par de puntos, o por ahora es algo súper loco de pensar? Preferimos que no, somos cuatro personas que hacemos la feria, Hernán y yo, que estamos aparte de producción, y Mariana Hanti y Laura Benas, que hacen toda la parte de prensa, y queremos tener vida, y claro, y disfrutamos nuestra vida como así está, ¿para qué sacrificarse tanto? Y además creo que hay experiencias, no sé, la Fer en Rosario, que es una feria preciosa, Edita en La Plata, las ciudades van generando sus propias experiencias, y me parece que es más que, nosotros podemos ir a ver qué hacen, y aprender de ellos, y quizás contarle uno de los errores que nosotros cometemos, pero no ir a decir, ah, bueno, la hacemos nosotros allá, sino como que hay gestoras y gestores culturales ahí, que tienen sobrada capacidad para armar ferias increíbles. Bien. Y por último, ¿por qué ir? ¿Por qué ir a esta feria? ¿Por qué ir ahora? ¿Qué es lo que tiene la feria que crees que vale la pena? Sobre todo para que no estemos tristes los que organizamos la feria, creo que es el punto fundamental, brindarnos felicidad. Estoy laburando un montón, vengan, es como en el plan, cuando decís por favor vengan, porque si no me siento sol. No vamos a hablar de llorar, no te voy a mentir, ese es el punto fundamental. Pero después hay un segundo, que es la feria siempre se distinguió, porque son las editoras y los editores los que atienden. Además, a las y los escritores les gusta estar dando vueltas por ahí, así que nunca está más la oportunidad que te firmen un libro y demás. Pero es la oportunidad para poder preguntar cosas a fondo que de otra forma no te enterarías, conocer cuáles son las próximas novedades, libros que te encantaron tener historias de primera mano de cómo fueron producidos, corregidos, escritos, etc. Y además lo que tiene la feria es que en general está muy curado las editoriales que entran y las que no entran, por un grupo de colegas y por una razón temática. Entonces, entras y descubrís un montón de editoriales que no sabías ni que existían, desde, no sé, editoriales como, este año entra por primera vez, la voy a pronunciar mal el nombre, pero se llama Warang, y es un editorial que traduce del coreano, literatura contemporánea, pensamiento y demás. O tenés editoriales como Barba de Abejas de Eric, que es un editorial artesanal, que cada libro está hecho a mano. Vas a descubrir un montón de esas editoriales. Es ir a descubrir cosas que no necesariamente siempre están en las librerías, o si llegan a la librería, llegan más a cuenta gotas por su tipo de producción. Entonces, ir a ver esas cosas es fundamental. Y después le ponemos mucho esmero al calendario de actividades, así que espero que alguna de esas las tiende para ir. Sí, las actividades están muy buenas, también lo vi. Bueno, yo estaré el viernes, esperen que tengo a mi gata que entra y sale, por favor. El viernes estaré ahí, recontenta, voy a estar filmando un ratito, y qué sé yo, va a ser un descontrol, pero estoy re feliz, y feliz de esto, de ir a tocar libros, de ir a hablar gente, de ir a comprar. Y también es una forma de apoyar a los libros que, a los autores nacionales, a los autores de acá, nada, vayan, vayan con cariño, con amor, y con billetera, es lindo, y van a traer un montón de más cosas que si van a cualquier librería mainstream, porque es eso, el otro día en mi vivo hablaba y daba ese ejemplo, de que a veces uno puede conseguir libros de editoriales chiquitas, a re contra buenos precios, materiales increíbles, cosas únicas, y nada, queda re lindo. Bueno, Víctor, muchas gracias por este ratito, nos vemos en el viernes entonces. Nos vemos en el viernes, muchas gracias a vos. Bueno, gracias. Hasta luego.